¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Entra en zona de peligro. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Giovanni Dos Santos. Sigue ganando terreno con la pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Giovanni. ¡Giovanque! ¡Giovanque! ¡Viene de pega! ¡Pegó en el morco Fabián! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Ahí está Gio 200. Todo pelota en la barrida. Gutiérrez. Rodolfo Pizarro. Aquí puede haber una oportunidad. Lateral. La pelota que se escapa para otro lateral. Ahora Kino. Giovanni. Llega cortando bien y recupera. Rodolfo Pizarro. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Gutiérrez. Se acerca a zona de ataque. Para romper el empate se viene. Acaba de evitar el gol. Al Aperot. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Ahí lo tiene en el Aperolato. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas. Qué manera de colocar la pelota. Marito ahí arriba la puso. Donde nadie la pudo alcanzar. El esfuerzo del arquero no sirvió para nada. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Lleva la pelota a zona de peligro. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Buen disparo! Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Gutiérrez. ¡Hermosa asistencia y peligro! Chico dos altos. Está intentando por el costado. Puede meter una diagonal. Con ella Marco Fabián. Gutiérrez. Con ella Marco Fabián. Chico dos altos. Es quien se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Travesaño! Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Gutiérrez. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Sigue haciendo mérito para defender este arco enorme. Rodolfo Pizarro. Chido dos santos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. De cabeza el compañero. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Entresor de peligro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Pésimo servicio. Entra el jugador y quizá tenga una. Transporta el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Un gol merecido. Lo venían buscando desde hace rato. Era cuestión de tiempo. Yo creo que se lo merecían. Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite. Y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Marco Fabián. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Brillante Paradón! ¡Pelota afuera! ¡Corner! Ha sido muy decepcionante lo que ha dejado en el campo el mexicano Raúl Jiménez. Absolutamente alejado de cualquier posibilidad de ser determinante. No se encuentra cómodo. No sé qué estará pasando por su cabeza. Pero hoy no ha encontrado los espacios. No ha devuelto ni siquiera una pelota bien. Las oportunidades que ha tenido la ha desperdiciado. Un día para el olvido realmente. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Rodolfo Pizarro. Se acerca y creo peligro. Gutiérrez. Con ella Marco Fabián. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Ahorita es un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito. Toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido. Dos grandes equipos. ¡Giovanni! ¡Directo al arranque de la segunda mitad! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Marco Fabián. Lleva la pelota a zona de peligro. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Corner cruzado. Buen rechazo del arquero. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivocen. Gutiérrez. Transporta la pelota a zona de ataque. Pegada a la raya, se queda con la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, yo creo que es el gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer. Tiempo, pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Como robarle un caramelo a un niño. Gutiérrez. Marco Fabián. Raúl Jiménez. Pegadito por la banda. Le pega. Qué bonito disparo tapado. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Entre zona de peligro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Reyes. Ahora Kino. Para romper el empate se viene. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de los años. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Horrible el pase. A mí me parece que este chico está altónico. Le va a pegar. Pegue en el palo y se va. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Reyes. Marco Fabián. Se acerca y crea peligro. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Giovanni Dosentos. Ahora Kino. Y ahora entra por la banda. Con ella Marco Fabián. Hace bien para despejar el peligro. Ahí va, habilitado para definir. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Controla la pelota y sigue. Memo Choa. Reyes. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Reyes. Últimamente le está rompiendo, Mario. En esta vez sigue coincido con vos, Fernando. Gracias, Marito. De nada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Atento con el pase. Bueno. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Esto es para ganarlo. Y como dice Fernandito, no está lucha. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta, realmente la que nos gusta a todos. Tsunami de oportunidades en el área. Es penal sin duda. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Enorme guerra. ¡Fal error! Una catedral. Buena pelota larga para afuera. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Con elegancia, Mario. Pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. El partido por ahora, 2 a 1. Le quedan 5 minutos al partido y solo un gol de diferencia. ¡Vaya momento que vive el estadio, Mario y la grada! No paran de saltar lo que le queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo puede. ¡Buen disparo! La defensa lo ha tapado. Todo termina en un saque de meta. Jesús Corona. Jiménez. Se acerca a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Raúl Jiménez. El corte defensivo y sale con la chimbomba. Raúl Jiménez. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar. Mario, si hacemos conclusiones rápidas. Muchas individualidades para destacar. Eso es lo que quieren ver los técnicos. Saber qué jugador se puede poner la camiseta. Y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen. Vamos a ver. Si acá hay que sacar conclusiones. Yo creo que hay muchas por sacar. Tanto para el ganador como para el perdedor. Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor. Es todo, Mario. Ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito. Había una diferencia abismal de fuerzas. Giovanni. Viene, le pega.